Entonces, la meditación el día de hoy, el propósito es poder sentir la energía de nuestras manos. Nosotros como seres humanos somos 99% energía y 1% materia. En la actualidad, la física cuántica, que es la ciencia que ha explicado lo inexplicable, que estudiando el microcosmos da evidencia de lo que ocurre en el macrocosmos, nos dice que somos 99% energía, 1% materia. Pero en realidad, la parte en la que vivimos todo el tiempo es creyendo que somos materia, cuando somos energía. Y el día de hoy, a través de esta meditación, vas a poder sentir la energía en tu cuerpo, en tus manos. Muchas personas sienten mucha tranquilidad con esta meditación, dolencias que se van al momento con esta meditación. Entonces, qué bueno que nos estamos conectando, estamos generando un campo muy grande. Y bueno, vamos a iniciar con la meditación del día de hoy. Nos ponemos en postura para meditar. Ahorita que estamos en una práctica principiante, porque no tenemos más de dos meses meditando, la sugerencia siempre es que meditemos sentados, ¿sí? Porque si meditas acostado, te vas a quedar dormido, ¿sí? O dormida. Bueno, entonces nos sentamos. Nuestros pies firmes sobre el piso, nuestras palmas de las manos descansan sobre nuestras piernas. Y voy a ser testigo de lo que estoy pensando. Y voy a ser testigo de lo que estoy pensando. Gracias. ¿Me permito ver qué es lo que estoy pensando y no lo juzgo? Fluyo con mis pensamientos ¿Me permito ver qué es lo que estoy pensando? Fluyo con mis pensamientos Simplemente me convierto en un observador de lo que pienso ¿Me permito ver qué es lo que estoy pensando? ¿Me permito ver qué es lo que estoy pensando? ¿Me permito ver qué es lo que estoy pensando? ¿Me permito ver qué es lo que estoy pensando? Gracias. Gracias. Continúa observando tus pensamientos. Inhalamos profundamente por la nariz. Lo soltamos por la boca. Y llevamos nuestra atención a las partes de nuestro cuerpo donde sintamos tensión. Y solo pienso en ese lugar. No trato de quitarlo, no trato de sanarlo, solo pienso en ese lugar. Gracias. 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 Agradezco el dolor que he vivido porque gracias a esto me echo la persona que soy. Agradezco el confinamiento porque me he conocido cada vez más. Gracias. Agradezco tener una mascota que me enseñe el amor incondicional. Agradezco el amor de pareja que experimento todos los días. Gracias. Gracias. Agradezco todo lo que tengo. Y te pido que inhales profundamente por la nariz. y lo sueltas por la boca te pido que te visualices en el momento más feliz de tu vida que te des oportunidad de ver este momento de sentirlo, estás ahí dentro en este momento feliz quizá fue cuando te graduaste de la universidad tuviste un hijo te casaste y siéntelo sintiendo la felicidad quita el evento y solo deja esta energía de felicidad en tu cuerpo y siente como se amplifica a través de más de 110 personas sin hacer la misma intención sintiendo esta alegría que recorre todo tu cuerpo vamos a iniciar la respiración vamos a respirar del 1 hasta el 10 va a ser inhalo 1, exhalo 1 hasta que lleguemos al 10 y cuando lleguemos al 10 vamos a meter todo el aire que podamos te diré una instrucción lo soltarás todo y luego frotarás tus manos sigue conectando con la alegría y con alegría inhalamos 1 exhalamos 1 por la boca inhalamos 2 por la nariz exhalamos 2 por la boca inhalamos 4 inhalamos 3 exhalamos 3 por la boca inhalamos 4 por la nariz exhalamos 4 por la boca inhalamos 5 por la nariz exhalamos 5 por la boca inhalamos 6 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 por la boca continuo sintiendo la alegría en mi cuerpo mientras hago el ejercicio inhalo 7 por la nariz exhalo 7 por la boca siento la alegría inhalo 8 por la nariz exhalo 8 por la boca y siento la alegría inhalo 9 por la nariz exhalo 9 por la boca bien, vamos a meter todo el aire que podamos y lo vamos a contener la máxima cantidad de tiempo que podamos inhalo 9, inhalo 10 por la nariz todo el aire que pueda y lo voy a mantener y mantengo el aire hasta que ya no pueda lo saco todo por la boca así ya no puedo lo saco por la boca y aguanto la respiración bien, inhalo normal respiro normal y froto mis manos comienzo a frotar mis manos vamos a frotar nuestras manos de que delicia frotar nuestras manos y sepáralas ahora un centímetro siente la energía y vuelve a frotar separa tus manos dos centímetros y siente esta energía de que maravilla sentir la energía entre tus manos volvemos a frotar y ahora siente esta energía entre tus manos permítete sentirla y siente como todo esto se amplifica gracias a la sinergia de todos y ahora lleva tus manos a la parte de tu cuerpo donde sientas tensión o dolor y simplemente piensa que la energía entra a ese lugar no pienses que lo estás sanando no pienses nada solo piensa que la energía entra a ese lugar apapacha tu cuerpo si hay más partes del cuerpo puedes mover tus manos apapachándote solo piensa que la energía entra a tu cuerpo ve que bien se siente apapacha tu cuerpo ahora te pido que apapaches tu cuerpo que muevas tus manos a otras partes de tu cuerpo y que lo vayas sintiendo despacito como se siente tu cuerpo ve que bien se siente bien con nuestros ojos cerrados continuamos descansamos nuestras palmas de las manos sobre nuestras piernas y solo hacemos testigo de las sensaciones del cuerpo inhalamos profundamente por la nariz y lo soltamos por la boca y abrimos nuestros ojos y abrimos Muy bien. ¿Quién pudo percibir la energía en sus manos? ¿Quién es la primera vez que la percibe? ¿Sí? O bueno, o la segunda vez que la percibes, porque es la segunda vez que se hace el ejercicio. Un ejercicio muy interesante que nos demuestra que somos energía. ¿Quién pudo sanar una dolencia a través de la unción de las manos? ¿Quién pudo bajar el dolor? Bien. ¿Quién se pudo relajar? Levante su manita. Excelente. Muy bien. Qué gusto. Ya se me ve bien la luz, ¿verdad? Se me veía mucho la luz. Y dije, órale, ya está Laura, ¿se me ve o qué? A ver, no sé, pero voy a tener un foco aquí. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a los comentarios para que alguien nos diga cómo ha ido en su avance. De hecho, si ahorita sentiste un avance, que nos lo compartas. Acabamos un poquito más rápido, dado que esta meditación es un poco más cortita. ¿Sí? Normalmente, si te fijas, la meditación que hacemos de contemplación, testigo, y yo ideal, dura 30 minutos, aprox, entre la charla y lo demás. Y esta dura un poquito menos, son 20 minutos. Entonces, ¿esta cuándo la puedes hacer? Cuando quieras. ¿Sí? Aquí debes de empezar a escuchar tu cuerpo. ¿Quién de ustedes sintió que le dio más energía a esta meditación? Que se energizó. Ahora, ¿quién sintió que se energizó, pero le dio sueño? ¿Sí? Entonces, si a ti te dio sueño esta meditación, lo adecuado sería que la hicieras en la noche. Pero, por ejemplo, yo siento una energía muy fuerte ahorita. Yo me siento muy despierto. Entonces, yo esta meditación la haría en la mañana. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo tu cuerpo lo vaya somatizando, es el horario en el que recomiendo hacerlo. Ahora, si hago esta meditación, la que hice exactamente hoy, debo de ser cuidadoso con tomar cosas frías o tener un cambio brusco de temperatura. ¿Sí? Si ahorita hice esta meditación, ¿me salgo luego luego al frío? No es conveniente. Hay que esperarnos por lo menos media hora, 40 minutos o salir abrigados. ¿Quién de ustedes sintió mucho calor en su cuerpo al hacer esta meditación? ¿Sí? La tendencia es que con esta meditación la temperatura suba. Sí. Entonces, solo cuidado con eso. Y bueno, me gustaría escucharlos. Si no has participado nunca, hoy es el momento de que nos compartas cuál ha sido tu avance. ¿Y para qué hacemos esto? ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que cuando comparte alguien más, a ti te cae un 20? Levanta la manita. Es para eso también. Porque cuando estoy hablando con alguien, estoy hablando con él, pero estoy hablando con todos los demás también. ¿Sale? Entonces, hoy es tu momento de tus cinco minutos de fama. Nada más son 114 personas las que te van a ver. Por ejemplo, seguido veo a Jesús, seguido veo a José, seguido veo a Gaby. Y vale la pena que digan, bueno, si te sigues conectando es porque algo has encontrado, ¿no? Y si participas el día de hoy, mucha gente se va a llenar de tu experiencia. A quien guste participar. Sí, no, tampoco es obligación. Sí, ah, ya, ya me dijo que participó, pero hacer cosas diferentes nos traen resultados diferentes. Entonces, te pido que levantes tu manita para que te pueda ver, que me la pongas al centro. Eso, Jesús, eso, mi hermano. Te escucho. ¿Puedes prender tu micro? Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Ok, buenos días a todos, buenos días. Gracias por ser parte de esta sensación que estoy percibiendo. Les saludo desde Tijuana. Hola. Acá son las seis y media de la mañana. Te desmadrugamos. Pero es hábito, el hábito se forja. Este, les comento, en estas vacaciones que acaban de pasar, pues como siempre, han sido buenas, muy ricas, se disfrutan. Estas vacaciones para mí no fueron del todo. Este, en varias ocasiones tuve varios accidentes. Llegué, tuve ciertos problemas con la familia de, pues, roces, sí, tal vez por mi carácter. Yo soy profesor, entonces, precisamente en el mes de diciembre, pues, no sé, trabajar en línea también ha provocado que uno se frustre, que no es lo mismo enseñar presencial a enseñar a través de una pantalla. Entonces, yo me frustro, mis chicos se frustran porque de repente la señal se les va, su computadora se apaga. Profe, ¿qué hago? Me siento impotente, me siento como atado. Entonces, llevo que dos, tres días con ustedes y, precisamente, ayer y antier ha pasado algo maravilloso con mi mente de que, por ejemplo, me da una, antes de iniciar los temas con los chicos, me da gana de escucharlos, de saludarlos. Los tengo 16 y prefiero tardar unos minutos, pero saludarlos a uno por uno, no importa si dirección, coordinación, me llaman la atención, pero me nace primero escucharlos. Y tengo una paciencia, y si el tiempo está pasando, pues, que pase el tiempo, no pasa nada. Eso no lo hacía. Otra, se me vienen a la idea diferentes estrategias o ideas que los hacen a ellos más activos o que la clase les atrae más, los divierte. Eso no lo hacía, al contrario, me sentía ya que era que terminara la clase en el mes de diciembre. Entonces, este, me siento diferente, algo está pasando, no tengo las palabras exactas para decirlo, pero, pues, te agradezco a ti. Como lo comentaron ayer, eres una persona, pues, maravillosa en la forma de cómo tratarnos y, obvio, la energía se siente y, obvio, es recíproca, ¿verdad? Para otras personas, para poderlo compartir. Y, pues, gracias. Y aquí vamos a seguir para poder, este, pues, ser diferente. Gracias. Muy bien. Gracias, profe. Pues, ¿qué le digo, profe? Ah, cómo batallé con ustedes. Ah, sí, claro. Muy bien, hermano. Excelente, gracias. Gracias. ¿Alguien más que desea compartir? Yo, Dan. Te escucho. Ok, mira, mi nombre es Leticia Urróz. Soy de Lagos de Moreno, Jalisco. Bueno, vivo en Lagos de Moreno, Jalisco, pero soy de León, Guanajuato. Ajá. Yo tengo poco con ustedes y les agradezco a todos, especialmente a ti. Yo, cuando medito, me duele mucho la espalda. A partir de la meditación del duelo, traje a mi memoria una persona que me ha, bueno, me he permitido que me haga daño. Tengo mucho enojo con él. Y a partir de esa meditación me dolió muchísimo la espalda. Hasta hoy se me quitó el dolor. Ayer, de hecho, me despertó el dolor. Pero ya sí, en la parte alta de la espalda, era un dolor que me despertó. Desperté desde las seis de la mañana y pensé que era postura. Pero ahorita con la meditación se desvaneció. Es muy leve el dolor que tengo. Muy leve. Sí. Pero sí, disminuyó bastante. Qué bueno, Leticia. Me da mucho gusto que me compartas todo esto. Y qué bueno para aclarar esta situación. Cuando comenzamos a meditar en un tipo de meditación como este, es muy probable que salgan síntomas en el cuerpo. Por ejemplo, Leticia venía cargando odio y rencor contra esta persona. ¿Sí? ¿Cuántos años tenías así? Sí. Tengo como tres a raíz de la muerte de mi mamá. Entonces, fíjate. Eran tres años que venías cargando con esto. Haces el duelo, perdonas esta situación y el cuerpo lo saca. ¿Sí? Pero es porque el cuerpo se está limpiando. ¿Sí? No quiere decir que hayas, que te hayas sentido mal por meditar. Al contrario. Están saliendo síntomas del cuerpo porque te está sanando. A esto le llamamos crisis curativa. Y fue porque te quitaste el peso de lo que viviste en esa situación. ¿Sale? Entonces, te felicito y qué bonito avanza. Gracias. A raíz de la muerte de mi mamá a los seis meses quedé sorda del oído izquierdo. Ajá. Médicamente me dicen que ya no, o sea, que ya voy a quedar sorda. Sí. Pero últimamente que he estado haciendo ejercicios de meditación y otros ejercicios. Ajá. Estoy sintiendo como la sensación de como que se está destapando. No sé. Sí. Sí. En realidad se está destapando porque le digo médicamente me dijeron que ya, que o sea, que quedo sorda ya. Te voy a decir algo. Médicamente a muchas personas les han dicho ya te tengo que operar. De hecho, quería haber testimonios de personas que les dicen no, pues ya te tengo que operar o ya te tengo que hacer lo otro, ¿no? De hecho, aquí está Guadalupe conectada. Ella es una de ellas, ¿no? Que ya la querían operar del brazo y que no sé qué y no más, ¿no? O sea, no. El médico puede dar un diagnóstico, ¿sí? Porque hay una prueba. Pero un pronóstico, nadie. Sí. No nos dejemos guiar por las palabras de pronóstico. El pronóstico solo lo podemos saber nosotros y Dios. Hace más daño el diagnóstico y el pronóstico del médico que la enfermedad en sí. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que le dijeron tiene cáncer y se murió luego luego? Levanten su manita. ¿Sí? O que tiene esto. Es. Y cuánto. Y yo, yo conozco muchas personas que, que cuando le hacen la autopsia al familiar, ah, no, tenía 15 años con tumores de cáncer y se murió de un infarto, de algo que ni, que ni al caso. Entonces, yo con lo que más batallo cuando una persona viene a una sesión, es con cambiarle la idea de que se puede sanar, ¿sí? Entonces, tu cuerpo se regenera, tu cuerpo está hecho para sanarse, Leticia. Ahora, el oído izquierdo representa lo que me hubiera gustado escuchar de mamá que ya no oigo. Por eso se tapó el oído. Entonces, ¿tienes algún video de mamá donde ella hable? Sí, tenemos algunos. Ah, está bien fácil. Te vas a tapar el oído derecho y vas a escuchar la grabación de mamá. Gracias, mamá. Te escucho con amor. Sí, eso dices antes y vas a escuchar eso. Y luego nos dices cómo te va. Ya para que te metas a las sesiones con los dos audífonos. Muy bien. Muchísimas gracias. Un placer. Que estés muy bien. Gracias. Muy bien. Tengo... Híjole. Solo una persona más y ya que quiera compartir algo. Vero B. Te escucho, Vero B. Hola, buenos días. Soy Verónica Balvaneda. Hoy es mi segundo día de meditación contigo. Gracias a todos los que están aquí por la oportunidad. Me metí realmente para sanarme y... Y ahorita lo que estoy buscando es como sanar una fractura. Me fracturé hace tres semanas. Ajá. Pero el lunes pasado fui porque sentía dolor. Me hicieron otras radiografías y me dijeron que no había pegado. Es el dedo pequeño del pie derecho. Ajá. Y me duele mucho otra vez. Se volvió a inflamar. O sea, fue como extraño, ¿no? Y me sorprendió más que me dijeran que no, no pegó. Y en especial esta semana he tenido como mucho dolor. Me punza. Ahorita, ¿cómo sentiste con la meditación? Bien. Me gustó porque sí. Es más, el rozo de las sábanas y las cobijas me dolía mucho. Y ahorita puse mis manos sobre todo en el pie. Dije, en el dedo. Dije, hoy le voy a dar todo mi amor. Y así me quedé. Muy bien. ¿Y con qué mano escribes, Vero? Soy zurda. Con izquierda. Ah, eres zurda. Muy bien. Ajá. Naciste con la polaridad cambiada. Ajá. Que eso quiere decir que naciste con la esencia masculina más despierta que la femenina. Ok. ¿Sí? ¿Ya te habían dicho esto? Sí. Sí. Entonces, estás cargada tu masculinidad. Por lo tanto, tu pie derecho es tu pie femenino. Ok. Y tu meñique nos está diciendo que hay una situación de desvalorización a la que te estás obligando a hacer. Por eso duele el pie. Y tiene que ver con la familia. Hay una situación familiar donde tú te estás obligando a dar un paso que no quieres dar. Desde hace cinco o seis semanas. ¿Sí ubicas qué es, Vero? Sí. Muy bien. Sí. Tengo mi propio negocio de la repostería, bueno, aquí en casa. Y buscaba un local, obviamente, por la pandemia y toda esta situación. Pues ha sido como, o sea, como que ustedes cerraron las puertas. Entonces, tomé la decisión de deshacerme de la sala y empezar a trabajar desde aquí, adecuarlo. Y las cosas, pues, no han fluido tampoco como yo quisiera. Entonces, no sé si es frustración o... Sí. Y sí me ha quitado el sueño, ¿eh? Sí, tengo varias noches que me despierto inquieta y con un dolor en la mandíbula como trabada, como si estuviera enojada. El problema es que te estás obligando. Todo lo que estás haciendo es porque te sientes obligada. Ah, ok. Sí. Entonces, también, yo te sugiero que revises la familia porque es de domiñique. Ok. Y que vayas fluyendo con el flujo natural. Mira, en la pandemia o en situaciones como esta o en la crisis, puedes llorar o puedes vender pañuelos. Ok. Y tú tienes un excelente pañuelo que es la repostería. ¿Sale? Si haces veganos, pues, aquí ya tienes un cliente. Ah, perfecto. ¿Estás en Guadalajara? Sí, estoy aquí en Guadalajara. Ah, muy bien. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias por conectarse. El día de mañana, sí, sí no hay meditación. Todos vamos a meditar desde nuestra casa para que vayas practicando. Sí, te voy a mandar una, puedes meterte a mi canal de YouTube y hacer la que tú quieras. El propósito es que también vayas meditando tú solo y veas y compares, ¿eh? Te vas a dar cuenta de algo muy curioso cuando meditas acompañado a cuando meditas tú solo. Bueno, la experiencia de meditar acompañado es que luego, luego entras, ¿sí? Luego, luego es muy, muy bonita esa, esa meditación así y solito a veces tardamos un poco más, pero es otra experiencia, ¿sale? Muchísimas gracias a todos. Bendiciones y nos vemos el lunes.